¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un gente independiente del Valle, parecería que hoy es el día. ¿Y a qué me refiero con hoy es el día? Me cuentan que hay una gran posibilidad de que hoy, ya en estas horas, formalmente se firme el contrato para que Moisés Caicedo sea nuevo Jorge de la English Premier League. El club, no me lo quisieron decir, no me lo quisieron certificar. El club aparentemente podría ser, esto es otra información, no me la veo independiente, que una de las grandes posibilidades es que sea un equipo de Liverpool. ¡Ay, ya no veo! Bastante que analizar. Lo estaremos conversando con todos y cada uno de ustedes, así que un abrazo muy pero muy grande. Y además, bueno, con un montón de información. En el medio se habla de lo que van a ser las contrataciones de Barcelona, las contrataciones de Melec, las contrataciones de Liga. Así que bueno, lo estaremos conversando con absolutamente todos ustedes. Acá vamos a compartir la transmisión con toda la gente para que interactúen. Recuerden, siempre es un placer leerlos, interactuar con ustedes y conversar con todos y cada uno de ustedes. Que nos manden sus saludos, nos digan desde dónde nos están viendo, dónde nos están escuchando para conversar. ¿Cómo te va, Año? Buenas tardes, ¿todo bien? Bien, José. Ahí estás, acomodándote, tranquilo. Hola, hola, ¿cómo estamos? Vamos, perdón, aquí es un correteo, pero ya estamos aquí. Un gran abrazo en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, en todas partes donde hay. Un día, gran saludo a toda esa gente querida. ¡Feliz fin de semana! A ver, sería el segundo, la primera semana de enero completa, ¿no? Pero ya el segundo fin de semana de enero, porque si no me equivoco, José, Jonah, creo que uno de febrero fue viernes, si no estoy equivocado, uno de febrero. Así que el segundo fin de semana ya, que tenemos del 2021, un gran saludo a todos ustedes y con las novedades, ¿no? Con la expectativa, a ver quién mismo viene, quién mismo se va. Un año repleto de actividades, esperando que todo vaya desarrollándose bien. Y nuestro mensaje de todo este tiempo, para toda la gente de los locales, también para nuestros compañeros, para nuestros clientes, gracias por estar allí. Gracias a cada uno de ustedes, que ha sido un año 2020 duro y donde hemos salido adelante y donde te has sacado la cara como una empresa proveedora para nuestra gente, para nuestros clientes y cumpliendo las expectativas, diría yo, pasando y mejorando las expectativas que se tenía en ese momento, a la altura del caso. En el 21, algunas cosas no cambian, debemos seguir luchando, esto es incansable, seguridad, mucha limpieza, alcohol a la mano, mascarilla a la mano, compromiso de la gente, compromiso con su salud, compromiso con su entorno, con sus seres queridos, con sus familiares, con sus amigos, cuidarse, es una responsabilidad de todos para tener un mejor momento como equipo, digámoslo así, en Guayaquil, en Guayas, en las otras provincias, en las otras ciudades, en todo el país, que obviamente seguimos con la crisis sanitaria y no hay que bajar la guardia, hay que estar pilas, hay que seguir trabajando con esto, con fortaleza, con responsabilidad, con convicción, a trabajar, sí, pero no, no, esa palabra, José, de confianza, que estás confiado, es bueno tener confianza, pero no estar confiado, si lo explico, no, que no va a pasar nada, no, mascarilla, alcohol siempre, necesitamos seguirnos cuidando, seguimos en una situación delicada, eso por un lado, después en el tema deportivo, bueno, que mismo, cuando, cuando es la noche amarilla y fecha, ya la cambiaron, como es la cosa, hay noche azul, me dijeron que sí, en Liga dicen que no hay noche azul, no hay noche azul, noche blanca, entonces, estamos a la expectativa, Gavarini viene, no, habían por ahí metido a alguien que Gavarini no va a arreglar y que viene Domínguez, así habían lanzado información desde Quito, pero al final parece que alguien la han lanzado como una medida de presión, pareciera, pero dicen que Gavarini va a arreglar, no sé si es medida de presión, ah, no quieres arreglar, quieres más plata, voy a interpretarlo así, no, ay, no traigo a día, lo voy a amar a día, por ahí lanzaban eso en Quito. A ver, yo la verdad es que cuando la lectura lo acabas de dar, me quedo un poco anonadado, yo sé que a día de Domínguez al fútbol ecuatoriano lo querían volver a traer desde hace un montón de tiempo, no solo Liga, es más, te acordarás tú hace dos semanas que estuvimos con Carlos Alejandro Alfaro Moreno, él hablaba justamente de que querían traer un arquero de selección, pero que era muy caro, muy caro, se refería a día de Domínguez, por si acaso alguien no lo tiene claro, ¿era día de Domínguez o Burray? Finalmente decidieron por Burray la apuesta de Burray. Barcelona, Emelec y Liga en los últimos años han traído, han intentado traer, los tres. Entonces, Emelec, no sé si directamente, pero preguntaron, o sea, un dos, tres años. Emelec cuando pensó en primera instancia, reemplazar a Adrer, desplazar a Adrer, que ya fue desde el año pasado, la primera opción que ellos tenían en mente para reemplazarlo justamente a día de Domínguez, era nada más y nada menos que justamente día de Domínguez, pero lo trajeron a Pedro Ortiz en última instancia. De ahí, un abrazo grande para Miguel Alvarado, que hice feliz fin de semana desde Los Ceibos, un abrazo grande a la gente de Los Ceibos, con mi compa disfrutando de la programación Barrio Obrero, presente, un abrazo muy grande para él y también para Yalma Reyes, que también desde Daules siempre están presentes, así que un abrazo para ellos. Bueno, de ahí, otro temita, el tema Barcelona, quiénes llegan, quiénes se van. Está lindo contar la historia de qué es lo que está pasando en el vivo y en directo, y no mentir a la gente. En Barcelona va a buscar, aparte de los que entre comidas ya tiene cerrados, a mí me dicen que hay entre dos y tres horas que ya están absolutamente cerrados. Por ejemplo, dos de los que casi que todo el mundo firma que ya están cerrados, uno es Leónel Quiñones, el otro es Carlos Garcés. Bueno, el cabrón izquierdo y centro delantero. Y el que me dicen que también ya está cerrado, es un volante central mixto, que también puede jugar de cinco, que podría ser el reemplazo de Piñatares cuando no esté, que es Michael Carcelén. Michael Carcelén jugó de una talla importante, casi dos metros, bastante alto, del Nacional. Condiciones, interesante, interesante. Mira, como hay una palabra que me gusta usar muchísimo, muchísimo que tiene que ver con las joyas. Cuando es pulible, es pulible, es mejorable. Con un entrenador que lo explote bastante mejor, creo que a Michael Carcelén puede ser un buen aporte. Es de estas apuestas, más o menos como la de Donis Preciado, como la de Alexander Bolaños. Tienen unos pobres jóvenes que saben que no van a ser titulares, que saben que no van a ser indiscutibles, pero que pueden ser, en caso de que se consoliden, buenos. Tienen antecedentes, Aquiles Álvarez Alfaro, donde la oportunidad es jóvenes y que después fueron, y lucieron, ¿no? Les puedo dar el caso de Aymar. Aymar era una apuesta de las características que dice José Alberto, y es titular indiscutible de Barcelona. Les puedo dar el nombre de Arriaga, chico también joven, y por ejemplo, y hoy es central de la selección ecuatoriana. Y en su momento eran apuestas, igualitas, ¿sabes? Que ellos vean condiciones, vean gente joven que podía explotar, que podía mejorar, y miren, por dar dos casos, ¿no? De algunos más que por ahí pueden estar. De ahí, dejándolo bastante claro, después está la otra especulación, ¿no? Si Aibor, si López, cuál va a ser la historia, cuál va a ser la novela. Ahora, en las últimas horas solo puedo ratificar lo que dijimos en la mañana. Espérate, de repente hay gente que se está enterando de esto, ¿ah? Se está enterando de esto. ¿Cómo es eso de López y Aibor? Supuestamente López ya estaba, y ahora me dicen López o Aibor. O sea, no es que me dices López y Aibor. ¿Cómo es ese tema? Claro, a ver, contaban, estábamos ayer juntos en el show del fútbol con el resto de los compañeros, con Santiago Bucaram, con Arturo Magallanes y con el osito Ramón Morales, y nos contaba Arturo, con muy buenas fuentes dentro de Barcelona, que lo más probable, a él le aseguraron esto, de que es o López o Aibor. De ahí, yo les digo a la gente personal que nos está escuchando, y que hagan ustedes el análisis de introspección. ¿Qué es Aibor? Aibor es un gran ocho. ¿Qué es el negro López? Es un volante que te puede ayudar en defensa, pero que es prácticamente un ofensivo por esencia. ¿Cuál es, ante lo que les estoy diciendo, cuál es la máxima necesidad? Para mí no cambia, para mí la gran necesidad se llama un tipo como Fernando Aibor, un medio centro, un ocho, ¿para qué le pelea el puesto a Nixon Molina? Le caería de película, Fernando ya con continuidad, miren que los pocos partidos que se lo dio con el City, se notaba su calidad, que está intacta. Él con ritmo, con competencia, es uno de los mejores jugadores en su puesto en el país. Hasta podría golear a la selección ecuatoriana. Ahora, no solo es necesidad, sino que también la platita, pues, ¿no? Bueno, si hablan de opciones, si es López o Gaibor, esto tiene que ver porque no se quieren pasar de presupuesto, es lo que uno entiende. Son dos jugadores realmente buenos, dos grandes temporadas de Sergio López. Creo que Gaibor le daría mucha jerarquía a esa zona medular. Me parece que saltaría por nombre y por lo que ha hecho en su momento. Tiene 27 años, está en plenitud de física. Él podría ser titular indiscutible en Barcelona, sin ninguna duda. Así que en cuestión de horas sabremos. Aparentemente hay una ventaja con López, que ya había llegado a un acuerdo. Tengo entendido que ha hablado. Y aparte es un jugador de confianza de gustos, que lo manejó y con él fue campeón. Igual en la lista que había dejado gustos, él lo dijo públicamente, había puesto a Gaibor a ver si lo podían contratar. Entonces es muy interesante lo que se viene. Imagínense, Gaibor es un jugador que ha sido histórico, tricampeón con el MLE. Parte importante de la historia del equipo azul. Y verlo con la camiseta amarilla realmente sería bastante llamativo, teniendo en cuenta toda su trayectoria en el Estadio Capital y en el MLE, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver qué pasa. Cierro con Barcelona. El presidente de Barcelona Sporting Club, Carlos Alejandro Faro Moreno, conversó con Diario El Universo. Y en El Universo, solo para que escuches esta bien entre líneas, para que veas cómo los mensajes de entre líneas son importantes. Le preguntaron de la pretemporada de la noche amarilla. Él respondió, el lunes 18 y martes 19 se iniciarán los chequeos médicos. Miércoles 20 nos vamos a Manta hasta fin de mes a hacer la pretemporada. Sobre la noche amarilla dijo, la noche amarilla será en los primeros días de febrero. Ya no como fecha como el otro día, que es el fin de semana de las elecciones. Cosa que el fin de semana de las elecciones es imposible. Son las elecciones. Y ese fin de semana, eventos de esas características no suelen darse, no se dan. Prohibidos. Aparte de ley seca, es el viernes al mediodía, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí, la hinchada de esperar alguna contratación destacada, le preguntaron, y él dijo, no esperen bombas, habrán contrataciones, pero no habrán grandes contrataciones. Debemos ser respetuosos. Y dijo, tres, cuatro o cinco refuerzos, nada más. Y esas intenciones también de querer poner el 30% de socios también complicados, descartados. A esta altura no nos animamos a pensar que no va a poderse dar esa posibilidad nada más. O esa intención de tratar de averiguar, de armar una especie de protocolo para ver si se le daba una aceptación. Por el momento podemos decir hoy, hoy, no solo que la noche amarilla, sino que el campeonato iniciará el segundo fin de 19, ¿no? 19 de febrero y se mantendrá como el año 2020, sin público. Así se va a mantener hasta ahora, ¿no? No creo que haya un cambio radical hasta febrero, José. No sé si en el primer trimestre, ya habiendo marzo, abril, se puede hacer un análisis cómo van las cosas en el país para poder analizar esa situación. Mientras tanto, descartamos a esta altura que haya cualquier posibilidad de público o cómo lo quería Barcelona. Una intención nada más, de averiguar si podían meter el 30% de la capacidad del estadio monumental. Sí, vamos a ver qué termina pasando. A mí, de todas formas, bueno, nosotros en el programa el otro día, nuestro compañero Nico Rivera, el hecho, y es más, conversé con gente casi, casi que me confirmaron que la noche amarilla nanay, 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 como está el país, imposible, imposible. Y te digo que como está el país, es imposible que arranque la liga pro con gente. Imposible. Sí. El Maracaná, la final de Libertadores, igual. Hoy habré que ver en Sudamérica si hay algún país que está metiendo gente al estadio. No, no, creo que no hay, creo. En Sudamérica no, Norteamérica sí. En Sudamérica no, en Norteamérica sí, dependiendo del estado de Estados Unidos que nos pongamos a hablar o a analizar. Claro, digamos que eso ya es otra cosa, sí, otro mundo. Aparte, allá ya tienen la vacuna con Pfizer y toda la cosa. Bueno, de ahí por ese lado, hablemos un poquito de Melec, hablemos un poquito de Melec, hablemos un poquito de Melec. Y a esta hora se sumó alguna información nueva, algo aparte de Sánchez, algo aparte de Cabeza, aparte de de Gracia. De Gracia. A ver, a mí me encantó, a mí me encantó lo que nos dijo nuestro compañero Estefano Veñas hoy temprano a la mañana en de una, que él da 90% de que el señor Lucas Sosa va a ser nuevo jugador de clubes por Temelec. Y que tiene que ver con los papeles, que tiene que ver esperar, él va a jugar en Melec como ecuatoriano, como ecuatoriano, eso es una de las condiciones de esta transacción. Me decías que ha sido un jugador que ha cumplido un buen año, ¿no? Ha tenido una buena temporada con Guayaquil City. O sea, si es un jugador que va a sumar, José, marcador izquierdo y central izquierdo, es lo que contrata a Melec. Sí, indudablemente aporta, aporta bastantísimo justamente y además Melec tenía las ganas de tener cuatro centrales que peleen en la temporada, es decir, Leí Zamón, es decir, Vega, Mejía y Lucas Sosa. Ahí se complementa el cuarteto justamente de lo que van a hacer nada más y nada menos que la plantilla, porque estamos hablando que siempre en el idóneo, a partir de tu sistema táctico, el idóneo es siempre tener dos propuestos. Con Sosa se complementa tener ese cuarto central que definitivamente te pueda ayudar como central y como lateral. Después está otra novela. Hay dos novelas, bueno, una que para mí va a ser una novela, acuérdense de mí, para mí va a ser una novela de Orejuela, pero lo de Steven Plaza y creo que lo de Orejuela se va a resolver más fácil de lo que muchos creen. Más fácil de lo que muchos creen. O sea, solo atando cabos de los dichos. Lo primero, información que le llega de la investigación de amigos, ¿no? Nico Rivera se entera que hay una oferta sobre Jefferson Orejuela. Después nos enteramos que Orejuela no le veía mal. Orejuela quiere quedarse en Guayaquil. Quiere quedarse en Guayaquil. Tiene contrato con Barcelona hasta junio. Y Barcelona nos enteramos públicamente y nos enteramos internamente, la verdad. Que no tiene ningún problema Barcelona para rescindir con Orejuela. Entonces uno anota una cosa, anota lo otro. Orejuela gana buena plata, me imagino yo, no es cualquiera, jugador de selección. Para nada, para nada. Viene como jugador internacional, viene de México, del Querétaro, ¿verdad? Entonces, pareciera que los caminos lo podrían llevar al Emelec por toda la información que nos llega. Por un lado el Emelec, supuesto interés, por el otro Barcelona que no tendría ningún problema en dar facilidades y que supuestamente el jugador quisiera cambiar de aire. Entonces, si me pongo del lado izquierdo, del lado derecho, del medio, parece factible verlo con la camiseta azul. Ya la gente de Emelec lo quiso antes, es un jugador valioso, no tuvo una buena pretemporada con Barcelona, llegó con una para importante sin jugar fútbol y no rindió en Barcelona. Ahora, yo me animaba días atrás a decir, con una buena pretemporada enfocado y dependiendo de él, Orejuela es un jugador importante para Barcelona o que lo pueda recuperar. Asimismo, pienso en el Emelec, pero todo depende también del profesional, nada más y nada menos que la gente de Barcelona conoce más a fondo lo que pasa con el jugador. Perdóname que me salió un ratito de la colección mientras le mando un abrazo grande a mi sobrino Perruno, a Leonchi. Un abrazo muy grande para él. Salude, saludé su gente. Ahí está Leonchi. ¿Me puedo poner un poco farandulesco? ¿Me permites? Poner un poquito farandulesco. Farandulesco. Ojo al dato, que parece que en los próximos meses también voy a andar en ese mundo. Pero bueno, no voy a hablar más. Bueno, y entonces... No, a ver, si tú te metes ahorita a la cuenta de Instagram, mira lo que es Instagram, ¿no? A la cuenta de Instagram de Moisés Caicedo. Está activo, Moisés, está activo. Moisés Caicedo tiene una nueva cuenta que está siguiendo. Te cuento de la cuenta que es. Es la azul que me diste o no? ¿Te acuerdas que te dije que era un equipo azul? Ajá. ¿Te acuerdas que te dije que era de la Premier League? Bueno, el Brighton es el nuevo equipo del cual está siguiendo el señor Moisés Caicedo. Igual es que yo había lanzado ¿Me cuentas un equipo azul de la Premier? Sí, sí, sí. pensamos por ahí de repente el Everton, pensamos por ahí el Chelsea, por ahí había sonado por ahí el West Ham también, había sonado. Muchos nombres, ¿no? Muchos nombres siguieron, el primero fue el Manchester United, ¿no? El primero, pero que nunca en la final hubo algo concreto. Seguramente hubo un acercamiento pero por intermediarios. Alguien escuchó eso y lanzó afirmando y creyendo que era el United. Después la dirigencia independiente se encargó de desmentir que el United nunca dio una oferta formal para poder pensar o decir que Moisés Caicedo iba para el Manchester. Pero en todo caso las propuestas que sí han existido de Inglaterra y de Estados Unidos, ¿no? Las más conocidas. Sí, en todo caso parecería, mira que las redes a veces te dicen mucho sin decirte nada, pero si un jugador empieza a seguir un club en Instagram es como que un guiñito, ¿no? Ahí está, ahí está. en todo caso grandes referencias del país. Quiero decirles sí, yo lo único que quiero decirte es que insisto, lo he dicho antes, no le digo igual, quiero que vaya a un lugar donde puedas ir jugando, donde tenga un espacio importante, yo sé que nadie tiene que comprar el puesto, pero una cosa es en el Real Madrid, ¿verdad? y otras cosas en el Osasuna, ¿sí me explico? Entonces, el nivel de exigencia, ahora que tenga un espacio para que él pueda crecer como jugador, crecer como persona y lo tengamos con ritmo de competencia, que eso es lo que a veces nos preocupa, muchos jugadores se van y no juegan y este jugador es titular de la selección de Ecuador, pues hermano, y quisiéramos que sea exitoso allí en el club donde vaya y que pueda seguir aportándole a la selección toda su capacidad. Sí, la verdad es que me puse acá a ver, Brighton está décimo séptimo de veinte, o sea, no está en el descenso, pero está ahí peleándola, peleándola en la parte baja, no hay demasiados jugadores ahí importantes, pero hay un histórico ahí de Inglaterra que es Adam Lallana, ¿te acuerdas que estuvo un montón de tiempo en el Liverpool Lallana? Lallana. Está Bisouma, que también en su momento sonó para el Manchester United, pero bueno, parecería que entonces en estos días es más, eso sí te puedo decir con una certeza tal cual, hoy en teoría se firma ya la venta, hoy, hoy es el día de la patutia, hoy se... hoy es la intención de que firme Caicedo ya con la... Hoy debería cerrarse. El equipo que se va, mejor dicho. Sí, hoy debería cerrarse. Después, uno ve el guiñito ahí de que Moisés haya empezado justo a seguir al Brighton, es un guiño, pero va con la información que nos habían dicho, camiseta azul, Premier, Europa, donde pueda jugar, donde pueda ser importante, cumple todos esos requisitos, cumple todos esos requisitos. Que le vaya muy bien. Donde quiera que sea, que se vaya, que le vaya muy bien. Estamos también atentos a Ángelo Preciado, que se fue para Bélgica ya. La nueva independiente con nuevo entrenador, el portugués, o sea, todo eso va a ser muy interesante. 19 de febrero, cómo estén parados los equipos. Pareciera que los mismos candidatos, pareciera, ¿no? Liga, obviamente el campeón, Barcelona, Emelec, vamos a ver qué tal Independiente. Con tantos cambios, vamos a ver qué tal Católica. Vamos a ver Aucas, que han salido varios jugadores. El City, José. Ha salido varios jugadores del City. Hay que ver cómo se los reemplacen. De esto y otras cosas más vamos a estar hablando el lunes. Seguramente este fin de semana pueden haber más movimientos. Por supuesto, que tenga un hermoso fin de semana. Cuídense mucho y nos encontramos este próximo día lunes. Pásenla bien. Chau, chau. Buen provecho. Chau. Chau.